Buenos días. Es la Asociación Argentina de Actores, Delegación Mendoza. Bien, en cuanto al anuncio del presidente, es expectante y es interpelante a la vez, ¿no? Expectante porque escuchar que un presidente valora el trabajo de actores, de músicos, de bailarines, de maquilladores, de técnicos, para la producción audiovisual es importante que nos valore como trabajadores. E interpelante porque, bueno, como no tenemos mayor información, queremos saber si este apoyo a las productoras también se va a federalizar, se va a llegar a través del territorio a todo el país, ¿no? Que no quede como es histórico en un núcleo cerrado en la cava, digamos, ¿no? Rolando, ¿cuántos actores tenemos en la provincia aproximadamente? Hay más de 500 actores trabajando activamente, pero los que pueden vivir de esto son muy pocos y son los más afectados porque, como necesitan de la presencialidad y las restricciones, han marcado una disminución fundamental en el público. Y a eso ya les genera pérdida. A eso genera pérdida. Y bueno, y estas condiciones sanitarias que obligan a generar recursos por otros lados y lo único que se acumulan son deudas, ¿no? ¿Hay actores que se han tenido que dedicar a otro rubro? Y la mayor parte de los actores y actrices han tenido que campear la situación mediante otros quehaceres, ¿no? Te pregunto si quedan aún actores, actrices sin cobrar la vendimia. Sí, sí, sí. Hay actores, hay actrices, hay otros artistas también que están sin cobrar y eso nos preocupa porque hace 28 días nos reunimos con la Ministra de Cultura y abrió la reunión con el beneplácito de poder estar cancelando la totalidad de los artistas, cosas que hasta la fecha no se producen, ¿no? ¿Cuántos son aproximadamente? No tengo el número exacto porque son personas que cobran o por plus vendimia o que cobran por monotributo, que cobran por otras asociaciones, entonces no te puedo dar el número exacto. En el caso nuestro, de nuestros asociados, tenemos un gran porcentaje cancelado, pero tenemos algunas facturas que todavía no han sido canceladas. Necesitan volver con urgencia, digo, a poder actuar, digamos, y sin duda esto los complica, ¿no? Desde 11.30, 23.30, diciendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Esto complica porque además complica la salida de la familia y de las personas que van a ir al teatro. Sin lugar a dudas que esto tiene un impacto. Por eso hemos... Nosotros ya el año pasado nos dirigimos en conjunto todos los artistas, ¿no? Los bailarines, los músicos, todos al gobernador para expresarle esta situación porque la veíamos venir. Ya habíamos tenido una experiencia cuando fue la gripe A que la logramos sortear de alguna manera y por eso ofrecimos esto. Pero no hemos conseguido que el gobernador nos reciba, porque allí nosotros exponemos que la producción de contenido simbólico forma un aporte importantísimo del Producto Bruto Interno. Un aporte superior al 4% que es superior al aporte que hace la minería, que hace el turismo, que hace la pesca. Entonces, por eso es importante la declaración del presidente de ayer. Rolando, muchas gracias. También está en el lugar Sara Verón, que pertenece a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo está la danza hoy en día? Hola, buenos días. Mira, nosotros estamos aún más complicados debido a que más allá de esta restricción de circulación, que también genera el hecho de que no podés realizar espectáculos, tampoco nos dejan trabajar en varios teatros. Por el flujo de gente que manejamos dentro del ámbito de la danza, se nos está haciendo un poco complicado conseguir una función. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros carecemos desde la gestión de gobierno hacia el ámbito de la danza, carecemos de programas, ¿no? Programas que nosotros podamos realizar producciones y demás. Por ejemplo, los músicos tienen los Caminos del Vino o música clásica, los actores tienen los festivales de teatro en las vacaciones de invierno. Y la danza carece de todo este tipo de programas. Entonces, el tema de la pandemia nos ha tocado fuerte porque han cerrado muchos espacios que no pudieron hacer frente a todos los gastos del año pasado. Y ahora, con este tipo de restricciones y demás, están también complicados porque no saben si van a poder seguir trabajando. Le pregunto, Sara, cuántos bailarines tenemos en Mendoza aproximadamente y si restan cobrar algunos bailarines también de vendimia. Nosotros, en nuestro caso, nuestra asociación tiene alrededor de 3.000 socios. de toda la provincia. Y nosotros tenemos un porcentaje aún sin cobrar. No te puedo precisar números. Sí sé que es importante el número. O sea, más allá de que la mayoría haya cobrado, consideramos que es justo que todos ya deberían haber cobrado por el tiempo que hace de que terminaron su filmación, que fue en enero. Estamos en abril. Bien, Sara, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y por último, Tano, vamos a hablar con Danila Trovati, que ella pertenece también al MIT de los músicos concretamente y están también reclamando. Sí, así es. También estamos complicados con esta situación. También se nos deben contratos de vendimia y de Mendo Rock. Como dijo el compañero, ya se ha pagado casi la totalidad. Faltan aún contratos y complica la situación del músico para el día a día porque estamos cobrando los contratos o las actuaciones muchos meses después. ¿Cómo tomaron esta restricción? Hasta las 23.30 se va a poder trabajar. Y en realidad sabemos que los espectáculos están terminando un poco después de eso. Igual ya de antes, al tener la capacidad del teatro limitada, no está siendo redituable generar espectáculos y menos de cero. Y si las políticas públicas provinciales no nos acompañan en este sentido y no nos sostienen a los artistas, es muy difícil seguir invirtiendo como artistas en la cultura. ¿Son muchos los músicos en Mendoza? Bueno, somos muchos. En nuestra asociación tenemos más de mil músicos asociados, teniendo en cuenta que también hay otra asociación de músicos y después músicos independientes y monotributistas. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, la palabra de Daniela Trovati. También hablábamos con Sara Verón y con concretamente Rolando Moscardelli. Actores, profesionales de la danza y músicos que se ven afectados por esta segunda ola y también por la restricción de las 23.30. Tano. Gracias.